Bueno, primeramente, buenas noches. Agradecerles por participar de este evento. Lo más importante que voy a hablar aquí va a ser unos conceptos básicos sobre análisis de tráfico maliceo-ventor. Lo más importante es saber quiénes han navegado alguna vez o han utilizado el BrowserTor o un Relator. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Excelente. Entonces, ya tenemos un background para comenzar a hablar un poquito de esto y darles algo de información y cómo estamos trabajando. Primeramente, agradecer a Frida Lacknick, que nos permite desarrollar este proyecto, y a la Universidad de Estadual de Campinas, donde estoy realizando mi doctorado. Justamente, las anteriores presentaciones fueron bastante interesantes y me gustó bastante sobre lo que hablaron, especialmente sobre botnets. Aquí vamos a refutar un poco porque, ¿qué acontece si la comunicación de una botnet o la comunicación de un tráfico malicioso es cifrado? ¿Cómo se puede analizar? A nivel de DNS es algo complicado también. Y además, nuestro objetivo no solamente es analizar el tráfico dentro de Tor, ni tampoco hacer una vigilancia, que eso ya está dicho. Lo que intentamos hacer es analizar y proteger la red Tor para optimizar su utilización y reducir el tráfico malicioso que está siendo mal utilizado. Vamos a ver. Primeramente, Tor es una red sobrepuesta que trabaja en TCPP y generalmente protege la privacidad y el anonimato de los usuarios. Además, muchos países están intentando derrumbar esta red. El principal problema es que esta red trafica o tiene mucho tráfico malicioso. Comparado con el internet, estamos hablando que tiene 30 veces más tráfico malicioso. Pero, ¿de qué tipo de tráfico estamos hablando aquí? Primeramente, ¿cómo funciona una red Tor? Como ustedes saben, una red tiene que comunicarse a través de un conjunto de relays y en este caso Tor lo hace a través de tres relays. Toda la comunicación que está en rojo es comunicación cifrada. Lo primero que hace una persona cuando se conecta, se conecta con un directorio, el cual actualiza la información de los relays, indicando por cuáles puede conectarse. Que utilizando un algoritmo, pseudolatorio, selecciona tres diferentes relays. Esos relays son el primero es el guard, el segundo es el middle y el tercero es el de salida. Para finalmente comunicarse con un web service, ¿cuántos relays actualmente existen dentro de la red Tor? Aproximadamente 7 mil. De tal manera que la comunicación es bastante difícil. Y aproximadamente 50 mil usuarios se comunican todos los días utilizando esta red. El problema principal de la Deep Web está en que los gobiernos principalmente vigilan esta red y hacen suplantación. Por ejemplo, el momento en que bajaron el Silk Road, el año 2012, hubo otro tipo de servidores de venta de droga y otros problemas. Hubo una suplantación de servidores y la idea era capturar a la gente que estaba ofreciendo, vendiendo diferentes servicios ilícitos. Y eso puede acontecer no solamente con esto, puede acontecer con muchos tipos de servicios que se venden en la internet oculta. No necesariamente ilícitos. Otro problema que todos sabemos es la conexión, la velocidad de conexión. Actualmente Tor tiene nuevos competidores. Uno es el Rifle, que está siendo desarrollado por el MIT. En un paper que salió el 2015, si quieren buscarlo, búsquenlo con Rifle. Y otro que también está siendo utilizado actualmente es el I2P y el Freenet. Y los otros programas en los cuales nosotros nos estamos orientando es el tráfico malicioso. Actualmente, por ejemplo, tenemos mucha conexión de peer-to-peer, BitTorrents, descargando filmes, películas con derechos autorales. Tenemos la utilización de hackers, malware, botnets, que son de tercera generación, que ya entre sí criptografan la información. ransomware, WannaCry, que es un ejemplo que usa, usa Tor. Usa Tor para proteger su comunicación y comunicarse con su command and control. Solo que fue un error del... bueno, fue un error. Dicen que WannaCry fue desarrollado en Corea del Norte. Esperemos que siga siendo de esa manera, porque algunos dijeron era como lanzarle los cohetes coreanos. Tenía el mismo problema. Pero en fin. Además, mercados ilícitos, venta de drogas y productos falsificados, cigarrillos, medicinas. Y además que existe también un mercado gris. Por ejemplo, en AliExpress, DHGate, IfOffers, que son productos, son empresas que venden productos, en algunos casos falsificados dentro de China. Dado que en algunos momentos los bajan, pasan directamente a ser parte de los hidden services de Tor. Y además, en este caso, nos entregan la misma calidad del producto. Nos dicen, les vamos entre... el pago en Bitcoin no va a ser realizado hasta el momento en que verifique que realmente su producto ha llegado a su casa. O sea, les brinda una comunicación... o les brinda una seguridad importante. Además de que los hidden services solamente representan el 2% de la comunicación en Tor. Y dicen que el 75% es realmente un tráfico malicioso. Y entre otras, digamos, algo que pasó hace unas semanas. Aconteció un secuestro aquí en Brasil. Y por primera vez pidieron el resgate de las personas en Bitcoins. Un ejemplo del tipo de tráfico malicioso que se puede analizar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede vender diferentes productos a través de hidden services. No tengo que mencionar, ya la foto y la imagen lo dice todo. Y por último, ¿cuál es el estado actual de los hidden services? En una investigación hecha en el 2016, determinaron que existen más de 80 mil hidden services. 85% de esos hidden services son levantados o tienen duración de menos de 5 días. Y cada día son registrados 100 nuevos hidden services. Además que la utilización principal de estos indicaría que el 15.4% usa para drogas. Mercados de ventas 9%, fraude 9%, Bitcoin 6.2% y otros servicios adicionales que puedan observar. Y bueno, vamos a analizar cómo exactamente funciona esta parte del tráfico malicioso. Primeramente tenemos las comunicaciones de malware que podemos observar. O bueno, la comunicación de un hacker. El hacker se comunica a través de diferentes saltos entre los guards, middles y exit relays. Para comunicarse con diferentes servidores. Como también puede comunicarse con un hidden service. Pero ya con un hidden service son 5 saltos que tiene que hacer. Y el punto de interconexión se llama render points. Que es un punto de interconexión entre los dos. Además del mercado de los ilícitos, utilización de botnets, etc. ¿Cómo funciona exactamente nuestra arquitectura? Bueno, lo que nosotros estamos trabajando y dado que somos una institución pública. No podemos utilizar o descargar tráfico malicioso dentro de la red del Unicamp. Así que estamos utilizando una técnica que fue utilizada en un artículo en China. En el cual es prohibido Tor. Primeramente, un cliente desea comunicarse. Puede ser un cliente malicioso como un cliente normal. Entrando a través de la red Tor. En el momento en que entra por un middle. Entra en nuestro exit relays. Pero antes de ser descifrado. Pasa con un analizador. Hacemos la captura del dato. Tanto cifrado, cuanto abierto. Y antes de salir, en vez de que salga por nuestra red normal, lo reinyectamos en un guard relay que reinyecta el tráfico dentro de la misma red Tor. De esa manera, evitamos que la red de la universidad se contamine con este tipo de problemas. Entre las aplicaciones que estamos usando principalmente, tenemos un sistema o técnicas de aprendizaje de máquina, que es lo mismo que están utilizando muchas empresas para analizar y analizar nuevas técnicas de inteligencia artificial. Ya les voy a comentar sobre eso. Y de esas, estamos usando Suricata, lo que les estaba comentando mi otro colega, Dalunicam. Sí, y lo estamos actualizando todos los días, se actualiza automáticamente. Estamos utilizando Honeypots y estamos usando VirusTotal. ¿Quiénes conocen VirusTotal? Pueden levantar la mano. Bueno, es muy recomendado que cuando tengan duda, den un archivo que tenga virus. Mándalo para VirusTotal. Es un programa que fue desarrollado en España y fue comprado por Google. Donde ustedes mandan cualquier archivo, es analizado por más de 40 antivirus y les retorna la información. A partir de ahí, nuestra propuesta fue primeramente colectar tráfico en general. Eso incluía, digamos, todo el tráfico abierto y cerrado. Además de analizar y clasificar la información, rastrar e intentar bloquear el tráfico malicioso. A partir de esto, bueno, vamos a pasar un poco más rápido. Lo que hacemos es, justamente en la primera parte, tenemos un relay abierto y un relay intermediario o de guard y un relay de salida. Ambos son almacenados en el servidor, como pueden ver, al lado izquierdo. Y después les permitimos la salida normal. No intentamos bloquear el tráfico. Utilizando esta información armacenada, es pasada para un servidor, el cual analiza y clasifica el tipo de sistema o tipo de tráfico que tenemos, que está pasando por nuestra red. Para analizar esto, utilizamos unas técnicas que se llaman aprendizaje de máquina. Aprendizaje de máquina es utilizar algoritmos que aprendan a nivel supervisionado para determinar padrones de comportamiento de malware bajo diferentes sistemas operativos. En este caso, voy a saltar un poco, utilizamos una base de datos que tenemos dentro de nuestro laboratorio, que se llama Alaska. Que son aproximadamente, bueno, que utilizamos una base inicial de mil ejemplares, que las cuales vamos a ir subiendo aproximadamente unos 10 mil o 20 mil malwares que tenemos dentro del laboratorio. Y utilizamos unos 10 mil aplicaciones descargadas de CNET, de las cuales tuvimos bastante problemas, ya que encontramos mucho malware dentro de las aplicaciones de CNET y algunos problemas adicionales. Armacenada toda esta información, se determinó que iba a ser ejecutado dentro de una sandbox. Estas sandbox son máquinas virtuales que capturan el comportamiento de la aplicación en ejecución dentro del sistema. Y además de eso, captura diferentes informaciones, no solamente los, digamos, los archivos de bibliotecas que son utilizados, sino archivos creados, la parte de utilización del PCAP o RET, que está intentando comunicarse, entre otras más. A partir de esto, paso, digamos, a un sistema de analización y utilizamos algunas técnicas de aprendizaje de máquina para reducción de dimensionalidad, que se llaman PCA. Y a partir por la última parte, ya utilizamos diferentes técnicas de algoritmos de aprendizaje de máquina, entre los cuales los más recomendados para la parte de análisis de malware son técnicas de árboles, J48 o SVM, que nos resultan los mejores resultados. En esta fase, cuando podemos observar, nuestras técnicas reconocieron malware en 96.15% para árboles de edición, para Gauss, Naive y Bias, 96%. Multimensional, Naive y Bias, 94%. Neural Networks, 97%. Y SVM, 98%, que fue el mejor. Y aún aplicamos técnicas de Deep Learning, que es lo que utilizando Google, Google u otras empresas, para hacer los carros que se manejan solos. Y sí, con el mismo día que apareció WannaCry, conseguimos una muestra y lo testamos en el sistema. Y cuatro de los cinco algoritmos que estamos aplicando detectaron automáticamente WannaCry. Entre estas cosas, también estamos aplicando el IDS que está generando algunas muestras, que a futuro vamos a generar el site, con toda esta información. Esta información va a ser pública, obviamente. Y por ejemplo, en la primera parte, aplicando solamente durante una hora, conseguimos aproximadamente 245 mil alertas sobre posibles troyanos. Y además, otros tipos de actividades que acontecen dentro de la red Tor. Así, también aplicamos otras técnicas. Y bueno, el objetivo siguiente va a ser justamente el rastreamento y análisis de esta información. Algunos sites de los cuales hemos descargado malware, que pueden observar ahí. Y justamente, un poco, hablarles un poco sobre las bonnets que estamos pasando a analizar. Vamos a, estamos aplicando algunas técnicas, bueno, estamos utilizando algunos rootkits. Como dijo mi colega, hay muchos rootkits en la deep web y muchos rootkits que se pueden utilizar y utilizar para bien. La idea es justamente intentar analizar cómo es el comportamiento de una bonnet dentro de la red Tor. Y utilizar ese mismo tráfico malicioso para intentar capturarlo. O por lo menos, para intentar determinar cuándo estaba pasando algunos paquetes cifrados con información de malware. Y como observan, aquí es una botnet sin Tor. Y aquí ya en la parte roja, todo lo rojo significa que es cifrado dentro de la comunicación. No voy a pasar a explicar dado el tiempo. Algo sobre WannaCry, por ejemplo. Los últimos días estaban hablando tanto y decidí también contribuir un poco con la información. Dado que trabajamos con bastante malware dentro del laboratorio. Hasta el día de ayer eran 305 mil computadoras infectadas. Lo más interesante es que después de que WannaCry fue bloqueada a través de su command and control, pasó a la siguiente fase. Lo más interesante es que salieron por lo menos más de 20 variaciones de WannaCry. Pero no exactamente ransomware. Son otros tipos de malwares que no están utilizando la misma vulnerabilidad que Microsoft tiene. Y que fue divulgada por Wikileaks y que fue creada o fue buscada o almacenada por la NSA. Y otra cosa, digamos, hasta el momento ya consiguió más o menos un monto de 50 bitcoins. Y eso hasta ayer era 110 mil dólares y hoy día son 123 mil dólares. No existe, no significa que aumentó o comenzó a ganar más dinero. Lo que significa que realmente el bitcoins está subiendo bastante para los que les interesa invertir en bitcoins. Y bueno, algunos sites, algunos links además que hablan sobre la vulnerabilidad y cómo pueden analizar y estudiar un poco sobre esto. Bueno, antes de pasar a los siguientes datos, les voy a mostrar un poco cómo estamos trabajando en nuestra red. Lamentablemente el internet no nos está ayudando mucho para conectarnos a los servidores. Por ejemplo, aquí estamos intentando, bueno, creo que se queda un poco parado, pero aquí por ejemplo podemos observar cómo nuestro servidor de salida está capturando la información. Esta herramientita se llama ARM, es una herramienta de Tor, justamente para administrar los relays. Y justamente con nuestro servidor está ahí, el 143, 106, 60, 70, que está recogiendo información. Los diferentes usuarios que están utilizando, eso es en vivo y otras cosas más. Bueno, y algo de información que obviamente no les voy a mostrar, pero que esto fue una captura que hicimos hace unas semanas de PCAPI. Y es la cantidad de información que se puede observar. Es impresionante cómo la gente usa un sistema como Tor y no cifra esa información. En la primera hora conseguimos 14, bueno, no conseguimos, capturamos 14 paquetes HTTP y en las cuales se están hablando sobre sus contraseñas abiertamente. Y lo segundo, hay también problemas de tarjeta de crédito. La gente piensa que Tor les protege hasta el final, pero si no utilizan un protocolo de comunicación de SSL, realmente existe el problema. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que vamos a trabajar? Permítame. Primeramente, es automatizar nuestras herramientas para analizar el tráfico malicio, para analizar el malware a través de VirusTotal y los algoritmos de aprendizaje de máquina, que ya están siendo implementados también en Deep Learning. Lo segundo, es sacar las estadísticas que sean públicas, para justamente ser un análisis correcto dentro del área de investigación. Analizar y comenzar a analizar el tráfico cifrado, especialmente para botnets y hidden service. Y por último, hay unas técnicas que se utilizan como fingerprints, que son técnicas para identificar padrones de comportamiento, justamente para datos cifrados, para intentar identificar cuándo se está comunicando un hidden service, de qué página es, y un malware de la misma manera. Aquí algunas referencias que les recomiendo mucho. Realmente muchos de ellos hablan sobre los problemas que existen en la Deep Web y son publicaciones hechas en congresos internacionales. La idea es justamente de este proyecto, es demostrar que en América Latina realmente podemos trabajar al mismo nivel que en otros países. Aquí es un ejemplo del proyecto Torflow. Este proyecto lo que hace es mostrar en tiempo real cómo se está comunicando a las personas utilizando la red Tor. Obviamente la red Tor no es solamente tráfico malicioso, tiene muchos beneficios, especialmente en países con problemas de dictaduras, como fue en Egipto y en otros lugares. Y además, la mayor comunicación no se realiza solamente en Latinoamérica, sino se realiza en diferentes países. Un ejemplo, les voy a mostrar un poco sobre el mapa. Que la mayor comunicación está entre Estados Unidos y Europa, pero Latinoamérica no está por fuera. Es muy importante hacer análisis y estudiar ese tipo de redes, que aunque sean cifradas, vienen a ser importantes para el análisis y la seguridad de las redes nacionales, y en nuestro caso, la red latinoamericana. Muchas gracias.